Buenos días, mi gente, un saludo, buenas, estamos en Comercial Nevada, que hemos venido a hacer una compra. ¿Dónde está Arkea y eso? Pues parece que está allí. Si no está allí, tenemos que subir arriba. Venga, compartiendo el directo, mi gente. Venga, vamos, vamos. Hola, buenos días. Estoy en Nevada, voy a comprar unas cosillas, ¿vale? Venga y un feliz día. Ya aprovecho y veo a ver si hay pantalones para mí. A ver si hubiera algún pantalón que me pudiera comprar baratico. Está todavía un poco grande. El primal no está aquí, ¿no? El primal, ¿dónde está? ¿No está arriba? Sí, ese que le es, primal, ese, ese. Ah, ese, ya. No está aquí, está arriba. Como ven, aquí venimos pocas veces, no sabemos, aquí es que venimos muy poco. Mira que la tenemos cerca, pero venimos muy poco. Ya no sé dónde están las tiendas. Está aquí, vamos a ir al primal, a ver. Lo que hay ya puesta, mucha ropa de verano, de bikini, de bañadores, mira loco. Pero, hermano, estamos en junio. Ya mucha ropa de verano. Bueno, vamos a entrar a ver. Ahora, un cesto. Echan las cosas. Hola. Esto es muy grande para la niña, ¿qué sí? Sí. Vamos a ver por ahí lo que hay. Esta es la sección de los niños, estará en aquel lado. La sección de los niños, estará en aquel lado. ¿Qué ha hecho esto que hay pillado? A ver si lo llenes. ¿Lo vas a llenar? No lo sé lo que echaré. Lo de la niña, donde está. ¿Qué edad? ¿Qué edad adquiere? De 12 a 14. Aquí. La niña tiene ocho años. Va a tener que entrar en la casa para gente. Venga, mis seguidores, compartiendo el directo. Vamos, compartiendo el directo. Venga, muchísimas gracias por ese apoyo, mi gente. Compartiendo el directo. Uy, cómo corre, madre mía, cómo corre esta mujer. Uy, va de carrera. Quiere llenar el bolso ese. La bolsa esa la quiere llenar, corriendo. Joder. Venga, mi gente. Buenas de llenar, corriendo. Joder. Venga, mi gente. Buenos días, Pilar. Un saludo. Uy, ¿esto qué es? Madre mía, qué gasamagüena se ve aquí. Pues qué pintaza que tiene. Uy, que me se pierde. Ya a mí se ha perdido. Ay, que se ha perdido. No. Bueno, los conjuntos valen. Bueno, los conjuntos valen. Aquí en fe. Ah, bueno, 8 euros. 8 euros el conjuntillo, vale. Sí. Aquí en esta zona, ¿no? Sí. Ahí, mira, aquí tiene pantalonescillos cortos. ¿Ves? Sí. ¿Vale? Vale. Y su camiseta, ¿vale? Gracias por compartir directo, mi gente. Esa... Sí. Ah, no, o no. Sí, esta aquí. Ah, si la pancilla. Mira, esta es la de 12 y 13. Y la de aquí es de 11. Y el pantalón es 8 y 9. Es la misma que la de 9. Gracias por compartir directo, mi gente. Muchísimas gracias. Gracias por compartir directo, mi gente. ¿Por qué no hay trapodón, no? Eh, blanco, pero no hay entre pantalón, ¿no? Gracias por ese corazoncito. Además, ¿le estará esto aquí? Yo creo que sí, ¿no? Tienes que buscarle así. Pero ahí en azul, en verde. Venga, ese apoyo, mi gente. Ese apoyo. Mira, esto lo puedes combinar, por ejemplo. No, este. No ha restado este. Sí, nada, porque tiene como. Parece que esto no está... La camiseta sí, pero el pantalón creo que le está grande. Venga, mi gente, gracias por ese apoyo. Vamos. Apoyando. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Pilar. Venga, ese apoyo, mi gente. Este niño, ahora que llega Arreda y yo. Vale, eso. ¿Qué te iba a decir? Pantalón es corto. Mi gente. Este niño, ahora que llega Arreda y yo. Vale, eso. ¿Qué te iba a decir? Pantalón es corto. ¿Y bien? ¿Y bien? Bueno, no lo vemos ahí. Bueno, termina ahí a durmar, ¿eh? Vierno y por el mañana. Uy, la vendedora que nos lleva de carrera. Sí, sí, de eso. ¿Qué talla, te saco? Pues una 60, por lo menos. Es que mira, tiene esto, tiene. La 50, la 50 es la más grande. Tiene esto, pero mira, es que le está... Bueno, toma, agarra el móvil, tú. Le está el móvil, tú. No te apesco en la mano. Esa es la 50, la más grande que está bajando. A ver, es la 50, a ver. Esta es la 44, la de la 90, la 44. Es la buena, es la 40, ¿vale? Ahora sí, la 50, me estuviera bien. 40. Estamos de compra. Estoy comprando la Manolí con un pantalón, que él es tanto grande. A ver si encuentro de su talla aquí. A ver. Se corta. Es que aquí no hay mucha cobertura. Aquí dentro. Mira, si no de ese color, del color que haya, de estos más oscuros. Del color que haya. Mira, ve ahí arriba. El color no importa, ¿sabes? Lo que importa es la talla. Eso no es 50. Eso te está pequeño. A ver, este es la 46. Manuel, eso es pequeño para ti. Manuel, ¿qué pasa? Que viene uno. Esto es como loco. ¿Qué le hicieron de igual a... Y de aquello. Ah, el color, vale, vale. Mira que aquí hay pantalones, pero ¿a qué no encontramos para Manolí con pantalones? Francisco Javier, hola, cariño. ¿Cómo estás hoy, cariño mío? Espero que estés mejor. Y tu compañero también. Me dan... Me dan alegría cuando veo que pone Francisco Javier. Qué alegría me da, de verdad. Estamos aquí en el Nevada. A ver esa talla. Pues en el probador. Esa es la más grande que hay de aquí, ¿no? Y ya de estos pasan a los deportes. Sí. O eso, o esto, o a los deportes. Venga, ahora seguimos buscando. Me pruebo esto y ya luego los demás los medimos con esto. Javier, estos son más entallados. Estos no vienen entallados, ¿eh? Estos son entallados, vienen con... A ver. Vete, ojola... Mira, me pruebo esto. Me quedan... ¿Estáis bien? Me alegro mucho que estéis bien, Francisco Javier. No, si te estás viendo. Venga, ya, te pruebes, sí. Mira, si te sigo, mira. Mira, vuelve la cara y verás. ¿Ves? Ya va con su pantalón tan contento. Ahora se lo va a probar, a ver. Al probador no voy a entrar, porque si no... Mira, vuelve la cara y verás. ¿Ves? Ya va con su pantalón tan contento. Ahora se lo va a probar, a ver. Al probador no voy a entrar, porque si no, Manolico, le vais a ver. Lo que no tenéis... ¿Ves? Ya va con su pantalón tan contento. Ahora se lo va a probar, a ver. Al probador no voy a entrar, porque si no manolico le vais a ver lo que no tenéis tan contento, ahora se lo va a probar a ver. Porque si no manolico le vais a ver lo que no tenéis que ver, tan contento, ahora se lo va a probar a ver. Al probador no voy a entrar, porque si no manolico le vais a ver lo que no tenéis que ver, tan contento, ahora se lo va a probar a ver. Al probador no voy a entrar, porque si no manolico le vais a ver lo que no tenéis que ver. Gracias.